Vuestra presencia en este día, que es importante para todos nosotros, y sobre todo después de estos dos últimos años que no hemos podido celebrarlo, pues aquí estamos, la forma presencial y además, bueno, en familia, las tres revisades y, bueno, que me han nutrido un grupo de gente. Y, bueno, queríamos aprovechar también este momento, que, bueno, pues en la multitud cuando celebramos el 25 aniversario y queríamos hacer un homenaje a todas las personas que han colaborado y que han trabajado en la asociación durante estos 25 años. Entonces, pues hemos preparado una cosita y le paso la palabra a Chipi. El trabajo y dedicación de las mujeres y hombres que durante estos 25 años habéis formado de Benizal y Cruzua ha conseguido que seamos una referencia imprescindible junto a nuestros homónimos de Vizcaya y Áraba al referirnos a las distrofias de retina y la baja visión. Sería imperdonable olvidarnos de alguien al haceros este sencillo pero merecido homenaje. Es por ello que desde la Junta actual queremos que el pequeño detalle que vamos a entregar a los cinco presidentes de este periodo sea extensivo junto a nuestro más profundo agradecimiento y agradecido a todas y todos. Espera que voy a meter la página. ¡Apa, chiqui! ¡Pide, pide ayuda! Hemos alternado alegrías, objetivos cumplidos y reconocimientos con detenciones, sin sabores y desencuentros, momentos de subidón con bajonazos. Pero todo ello nos ha hecho crecer, nos ha hecho más fuertes. Nos ha preparado para asistir, escuchar, entender y ayudar a cualquier afectado o familiar que llame a nuestra puerta como así lo hicieron otras personas con nosotros mismos cuando nos necesitamos. En 1997, la retinosis pigmentaria y las demás distrofias de Regina eran más desconocidas que actualmente y la asociación autonómica existente, desgraciadamente, se ocupaba más del protocolo que de la asistencia a sus socias y socios. Es en este contexto cuando Javier García lidera la creación de nuestra asociación. Acompañado por un grupo de personas afectadas y familiares molestas por la poca actividad de la Asociación de Euskadi, sin prisa, pero sin pausa, Beguisare se fue asentando. Con el apoyo inicial de la ONG y la cesión de uso de un pequeño local donde comenzaban las reuniones, que en ocasiones continuaban en alguna sociedad, los primeros contactos y actividades, la asistencia y apoyo a las personas afectadas y sus familias, la información de la enfermedad, se comenzó a caminar. La complicidad que suponía el contacto con gente que vivía las mismas vivencias y compartía los mismos miedos e interrogantes, eran el mejor carburante para evitar el desánimo. Conociendo la Javier García no se va a quedar cayendo, o sea que le vamos a decir que nos digan una cosilla antes de darle un pequeño detalle... Antes de entregarle este pequeño detalle, vamos a decir de qué se trata. Hemos querido materializar este reconocimiento con una escultura del artista ontarrevitarra Igor Robes, quien ha utilizado las cualidades del vidrio para crear formas únicas a partir del logotipo de retina que busca Beguisare, como inspiración principal, completando la obra con un acabado altamente creativo, combinando el vidrio con metal y madera de troncos traídos de las mares... A ver, de pie, de pie, de pie... ¡Levantate! ¡Que se levante! ¡Ya tengo que al micro! ¡Levántate, levántate, por favor! ¡Arriba! ¡Se se ve va el perro! ¡Arriba! Bueno, daros las gracias, aunque no sé si llegará a casa con esto, o siendo de vidrio, o si llegará el perro. Pero bueno, espero que sí. Yo, mira, me ha salido muy breve. No tenía nada preparado. No esperaba más que darme unas gracias y ya está. Y luego, como sé que Itché ha sido un discurso muy largo, pero bueno, ya fuera de bromas, dar las gracias. La verdad que ha sido un día muy bonito. Siempre a uno le gusta que le hagan un reconocimiento, que no solo es a mí, sino es al equipo que formamos hace 25 años, con lo cual no se da cuenta de lo mayor que se está haciendo. Y la verdad que ha sido estupendo, pero yo creo que si alguien se merece las gracias, sois los que estáis ahora en la Junta Directiva. Nosotros, cuando lo empezamos, teníamos mucha ilusión, pero empezamos de cero. Y aunque hiciésemos igual poco, pues era más que lo que había antes. Entonces era más fácil. Pero la verdad que la habéis cogido en una época muy, muy jodida, hablando claro, y encima se ha tocado la pandemia. Así que yo simplemente os pedir un aplauso para los actuales de la Junta Directiva. Pero bueno, muy agradecida a vuestro reconocimiento y sobre todo muy agradecida tanto a los que nos han precedido, Javier, Miguel Ángel, que crearon y continuaron con la asociación, como a los que habéis ido después, que como dice Javier, los habéis comido un marrón contundente. Y también a todas las personas que han conformado, las juntas directivas en las que he estado yo, que ha sido un placer trabajar con ellos, tanto en los buenos como en los no tan buenos tiempos. Y sobre todo, hoy es un día de celebración porque estamos aquí, Belisar sigue adelante apoyando proyectos para que todos mejoremos y para que algún día se cumpla nuestro sueño, que es curarnos y poder ver como el resto del mundo. Y es que... No estaríamos hoy aquí celebrando estos 25 años si Miguel Ángel Aizpudoa no habría aceptado la presidencia durante el impas mencionado en la primera década del 2000. Mil gracias por su compromiso personal y dedicación, Miguel Ángel. Gracias. Aplausos 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 Bueno, entonces me estaba acordando desde que conocí a Javier hasta que cogí un poco en un momento, como bien ha dicho Itziar, en un momento de mucho marrón, del pleno confinamiento, la presidencia, en todos esos años que, bueno, que es lo que había cambiado, que es lo que había pasado, ¿no? Y me encontré en una asociación que no existía cuando hablé contigo y cuando cogí la presidencia era una asociación de casi 300 integrantes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente se da toloto y que penséis todos, todo el trabajo que hemos hecho, a cuantas, quizá miles de personas a las que hemos sensibilizado, todo el cada euro que nos ha costado conseguir para investigación y sobre todo a todas las personas que de una manera u otra, de una manera sencilla, de una manera más profesional, hemos ayudado, hemos apoyado, nos hemos ayudado mutuamente y nos hemos apoyado. Y la verdad es que me hace sentir un escalofrío y lo que me hace sentir sobre todo mucha alegría hoy es que sigue y estamos las tres asociaciones en el mismo camino, ¿eh? Eso me gustaría destacarlo hoy, de Tina, de Skadi y de Guisare. Bueno, pues que siga este camino muchísimos años más y que os aseguro que estamos poniendo todo en nuestra parte, ¿eh? Para que podemos cumplir 50 años. Bueno, bueno, pues queisedis son los alumnos. y en la Curea, desde la Curea, y en la Curea, y luego, en la Bucatía, la política de la Curea, por lo menos. ¡Vamos! ¡Papá! Gracias de corazón a todas y todos, presidentes, miembros de las distintas directivas, voluntarias y voluntarios, colaboradores, socias y socios, familiares, amigas y amigos, trabajadoras sociales, instituciones, empresas, etc. por haber hecho posible este aniversario. Somos conscientes de que nos queda mucho por delante, mucho por sensibilizar, mucho por investigar, mucho para mejorar la vida de nuestros afectados y afectadas. Pero también sabemos que podemos contar con todos vosotras y vosotros. No sabemos si llegaremos a ver la luz al final del túnel, pero estamos seguros de que seguiremos iluminándolo. Bueno, para que no se vea muy pesado, vamos a acabar ya. Para finalizar y rodeados de este ambiente cinematográfico, desde Beguisar, en Guipúzcoa, queremos hacer entrega de nuestra simbólica y virtual concha de oro. Por unanimidad, hemos decidido concedérselo a Hichas Olui, nuestra actual presidenta, con la que también arropados y representados nos sentimos. Gracias. 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 Gracias.